Hola, estoy nuevamente disponible para consultas, denles likes a mis videos, suscríbanse a mi canal. Quiero hablar de los estados de conciencia y de las energías de esos estados de conciencia. Es un tema que creo que puede ayudar mucho a comprender por qué uno está como está, por qué se enferman las personas o por qué no se enferman, a pesar de que las cosas no vayan bien en la vida. Uno tiene la energía del estado mental del momento presente, o uno tiene la energía del nivel de conciencia del momento presente. O dicho de otra manera, uno tiene la energía de los pensamientos que tiene. Con esto quiero decir lo siguiente, que si uno está en paz, está en armonía, y está en cierto nivel de felicidad, de sentirse feliz, porque de pronto la vida funciona, porque las cosas se dan de la manera que se dan, y además la persona tiene empatía, o sea, tiene buena onda hacia todos, quiere que a todos le vayan bien. Entonces, lo más probable, por supuesto que esto no es 100% exacto, porque también depende de otras cosas, pero lo más probable, supongamos 90, 95%, lo más probable que la persona energéticamente esté completamente armonizada, y que una persona que haga lecturas energéticas le diga que tiene muy buena energía, que está en armonía. Ahora, cuando la persona empieza a entrar en crisis, porque lo abandonó la pareja, la abandonó la mujer, la esposa, la novia, primero está la persona frente a una de las situaciones más difíciles de aceptar, y además que producen como una locura temporaria, ¿por qué digo locura temporaria? Porque todo se da vuelta en la vida de la persona, es como experimentar la muerte del padre o de la madre, son situaciones extremas que generan un dolor inmenso, creo que todos los que pasamos alguna vez por ese tipo de situación, por el abandono de una pareja a la cual amábamos, y también por la muerte del padre o la madre, sabemos lo que estamos hablando, van a entender perfectamente esto que digo yo, el que todavía no pasó por ninguna de las dos cosas, bueno, yo creo que es muy difícil entenderlo si uno no lo vive, como casi todo, pero esto específicamente produce una locura temporaria, todo se da vuelta. Entonces, por más que tú hayas tenido el nivel de conciencia adecuado, una buena vibración, estar bien con todas las cosas y tu energía te acompañaba, todo se va a dar vuelta, te vas a desarmonizar energéticamente, probablemente toda esa desarmonía energética y mental se transmita en algunos casos al cuerpo físico y se enferma. Este es el otro extremo, digamos, ¿no? O sea, primero les conté sobre la gente que está armonizada y tiene esa energía, de pronto esa misma persona, como segundo ejemplo, no sé, supongamos que es abandonada por la pareja, pasa al otro extremo, o sea, a la desarmonía completa. En general las personas están más bien por el medio, o sea, no están ni en un extremo máximo de dolor, ni tampoco están en un extremo de sabiduría y de equilibrio búdico o crístico. ¿Qué significa estar más o menos por el medio? Significa estar bien, pero tener cierta reactividad. O sea, si ustedes evalúan un día entero de ustedes, van a ver que a lo largo del día hubo pensamientos positivos, pensamientos negativos, gente que quizá dijo algo que te hirió, tú le contestaste, atacaste a la persona, hubo recuerdos del pasado que no han sanado, también hubo recuerdos hermosos que reflejan que hubo sanación, que tú hiciste las cosas bien en la vida, o sea, hay un poco y un poco. Entonces la persona tiende a tener ese nivel de energía. Y por supuesto que no está mal, quizá a mí también me pasa eso, yo también estaré en algún punto del medio, lógico. Uno puede estar del medio para el lado de la desarmonización extrema, o del medio para el lado, digamos, para llamarlo de alguna manera, de la armonización. Uno puede estar ahí, ubicado en algún lugar. Según, un poco como se den las cosas, según el nivel de conciencia para ponerse frente a la vida, a los obstáculos, a los problemas, a los demás. Muchas veces cuando las personas están desesperadas completamente, y me dicen, Rodrigo, yo lo que tengo es amor. Ahora eso sí, he contratado a un brujo, otro brujo, he hecho la santería cubana, he hecho sacrificar animales, he hecho un amarre pactado con el muerto, o sea, estoy contando un caso extremo, ¿no?, para que se entienda. He hecho todo esto, y lo hice todo por amor. No, eso no es amor. O sea, la persona esa que dice esto, no tiene la vibración del amor, ni tiene una energía equilibrada. Está completamente desarmonizada en todos los niveles, y cuando uno está desarmonizado en todos los niveles, en energético, en emocional, en mental, lo psicológico, el cuerpo físico también, porque el cuerpo físico sufre mucho con todo esto, entonces, la vibración que uno tiene no es la vibración del amor. La vibración del amor, en todo caso, tiende al equilibrio. Por supuesto que el amor puede ser muy pasional, y lo pasional también produce desequilibrio, pero me refiero a que la persona tiene la energía del nivel de conciencia de ese momento, y ese nivel de conciencia no es bueno, está completamente desparejo. Por supuesto que habrá buenos sentimientos, cosas buenas dentro de la persona, no lo estoy negando, no estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que la desesperación es un nivel de vibración, y es un nivel de vibración potente porque contamina todo, y además, si la persona ha traspasado todos los límites, ha pactado con el muerto, con Satanás, con tal brujo, con la santería cubana, ha hecho el amarre con el pacto, con la santa muerte, y un montón de, para mí, cosas que no te llevan más que a mayor desesperación. La persona tiene ese nivel energético, y por supuesto que es parte de esto de la experiencia humana, y se puede salir, y a lo largo del tiempo la persona irá purgándose, irá limpiándose. La persona cree, en muchos casos, que si vuelve, después de hacer todas estas locuras, si vuelve el ex, o la ex, va a haber una relación armoniosa, y todo se va a recuperar. En cierta medida, se recupera cierto equilibrio energético, pero, digamos, los procesos mentales de la persona, que le permitió buscar tal amarre, o todos estos trabajos de locura, y de mala vibración, esa manera de pensar las cosas, de resolver un problema, sigue estando presente en la persona. O sea, no hay que engañarse. Mi canal está preparado para que la persona piense y no se engañe. No se engañe a sí misma. O sea, si yo encargo toda esa serie de trabajos, supongamos que recupero el amor, mi energía se equilibra un poco, porque está la persona que me da cierta estabilidad, la persona que yo añoro, que yo deseo, pero algo no termina de estar bien tampoco. ¿Por qué? Porque yo soy el mismo que he encargado tal trabajo, tal magia negra, tal amarre pactado con el muerto y todo eso. Entonces, esa manera de pensar las cosas, de solucionar el problema, sigue estando en mí. Y probablemente esa manera de baja vibración. No digo mala. Yo creo que no hay persona mala. Pero esa baja vibración, sigue estando en mí. Por más que yo haya subido la energía y me siente un poquito más equilibrado emocionalmente, yo fui el que hizo todos esos trabajos y sigo siendo el mismo y lo volvería a hacer diez veces. Más si vi que dio un resultado. No malentiendan este video. No me digan, Rodrigo, usted está diciendo ahora que los trabajos de magia negra dan resultados. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy ayudando a que la persona piense. para que usted que ve este video piense en qué vida quiere vivir, en qué energía quiere tener, en qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no conviene hacer. ¿Y por qué no lo dice directamente, Rodrigo? Porque la persona tiene que ser ayudada a pensar. Se le tiene que facilitar el proceso para pensar. Si es que quiere salir. No se sale de ninguna crisis sin pensar. Lo que pasa es que hay personas que parece que salen de los problemas sin pensar. Y yo les aseguro que todos tienen un proceso mental, emocional, kármico, energético que se pone en marcha frente a una crisis. Algunos, en algunos es más activo, en otros es menos activo. Algunos tienen todo más propicio, otros no tanto. Bueno, simplemente era transmitir esto. Espero que a alguno que lo vea le pueda servir esto. Este video llegará al que tiene que llegar hoy, mañana, en seis meses, en un año, en dos años, en tres años. Si es que dura el canal tres años, ¿no?